Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y en este video, como vieron en el título, hay una nueva recompensa, cracks. Y por supuesto, si hay una nueva recompensa en Fortnite, en este canal vamos rapidísimo a enseñarles a cómo conseguirla. Entonces, cracks, siempre les recomiendo que se suscriban, ¿ok? Si aún no están suscritos, suscríbanse para que no se pierdan toda la información de Fortnite y recompensas como esta al momento. Y por supuesto, cracks, vayan a la tienda de objetos, apoyen a un creador y escriban mi código EIVAX. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos los panas que usan el código EIVAX. Y continuando, cracks, efectivamente tenemos una nueva recompensa, se trata de un nuevo drop de Twix, así que les voy a enseñar rapidísimo a cómo conseguirlo. Lo primero que tenemos que hacer es vincular nuestra cuenta de Twix con Epic Games, así que si ustedes no la tienen, pues vamos allá a vincularla. Para vincular la cuenta es muy sencillo, lo primero que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción, el primer link, y les llevará a la página de Fortnite. Inician sección en su cuenta de Epic Games y ahora nos vamos aquí a la parte de la esquina, donde sale nuestro nombre y nos vamos específicamente a la que dice cuenta, ¿ok? Luego de irnos a cuenta nos saldrán estas diferentes opciones, tenemos que irnos a la parte que dice conexiones. Y aquí en conexiones ahora nos vamos aquí a la parte que dice cuentas al lado de aplicaciones, ¿ok? Le damos aquí en cuentas y aquí nos saldrán todas las cuentas que tenemos vinculadas. Lo importante es ir hacia abajo y buscar la que dice Twix y aquí nos saldrá el botón que nos dice conectarte o algo así en azul. Apretamos click y simplemente tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Twix para así vincularla con la de Epic. Por cierto, este es mi nombre de Twixcracks, vayan a seguirme, les voy a dejar también el link de mi Twix en la descripción ya que pronto se vienen directicos. Todo el mundo a seguirme ya. Una vez hayamos vinculado nuestra cuenta correctamente, ahora simplemente tenemos que ver a un streamer que tenga los drops activos. Para eso les recomiendo ir al segundo link ya que aquí como pueden ver tenemos todos los streamers que tienen los drops activos. Abrimos cualquiera de los streams y simplemente quedaría ver 15 minutos de este stream para conseguir el drop. Entonces vemos el stream por un total de 15 minutos y cuando hayamos completado el tiempo nos vamos aquí al icono de nuestro perfil, nos vamos a drop. Y por aquí nos debería salir la opción para reclamar el drop, ¿ok? Nos saldrá un botón de reclamar, le damos reclamar y ya tendremos nuestro drop en Fortnite. Y listos cracks, ahora hemos conseguido este graffiti que están viendo justo en sus pantallas, está bueno y pues gratis se agradece. Recuerda todo el mundo de suscribirse al canal si aún no se han suscrito, usar el código IOX en la tienda para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.